Un saludo tengan todos, como siempre te digo, espero que lo estén pasando bien en este día miércoles. ¿Qué te traigo para hoy? Para hoy te voy a estar hablando acerca del honrón o del batacazo número 17 del cubano Jordan Álvarez, señores. Ha dado un sendo honrón ante los Blue Jays de Toronto en el día de hoy, donde el cubano se pone a dos honrones por detrás del líder de la americana, que se trata de nada más y nada menos que el supuestamente lesionado Aaron Josh de los Yankees de Nueva York. Te voy a estar poniendo el honrón, también te voy a estar hablando rápidamente, porque esto es un video rápido, acerca de, vean ustedes cómo le va a Jordan Álvarez, cómo le está yendo. Número uno en impulsadas en la liga americana con 55 y número dos en la liga americana con honrones, solo superado por Aaron Josh en la liga americana en cuanto a honrón, señores. El hombre está teniendo una campaña, señores, destructora para todo aquel pitcher que se pare delante de este super honronero cubano. Bueno, al parecer esta campaña para Jordan va a pasar de los 30 o debe pasar mucho, por lo menos debe llegar a unos 35 y tengan cuidado que no pase de esos 35 si sigue a esta velocidad que va. No te demoro más, no te demoro más, vean ustedes 55 carreras impulsadas para Jordan Álvarez, 17 cuadrangulares en segundo en cuadrangulares de la liga americana y en primero en remolcadas de la liga americana. Todo un señor, toda una bestia en la MLB Jordan Álvarez, como te estaba diciendo días atrás, es la cara, es el presente y es el futuro o uno de los futuros para que nadie se ponga adorado de la MLB hoy en día. No te demoro más y aquí te va ese honronazo número 17 de la bestia cubana Jordan Álvarez. ¡Suscríbete al canal! Y nada, espero que hayas disfrutado del honronazo del cubano, el número 17. Recuerda que mi nombre es Yuseis y esto es El Combo Deportes. Si te gustó el video, espero que me dejes tu like, espero que me dejes tu comentario y nada, compártelo para que otras personas puedan visualizar este contenido. Mi nombre es Yuseis, una vez más te lo repito para que se te grave, este es El Combo Deportes. Por hoy estamos terminando, pero siempre diciéndote que mañana, mañana estaremos con más. ¡Chao!